El Servicio de Inmigración y Ciudadanía anuncia estar preparado para recibir solicitudes de acción diferida sin límite de edad dentro de dos meses. Fernando Pizarro en la capital del país nos tiene todos los detalles. Los servicios de ciudadanía e inmigración, la agencia encargada de procesar las solicitudes de quienes se beneficiarán de las acciones ejecutivas de la administración Obama, estarán preparadas para enfrentar una avalancha de millones de postulaciones, asegura su director, León Rodríguez. Nosotros hemos planeado y estamos en el proceso de levantar operaciones que van a ser suficientes para recibir lo que nos venga. Sea cuatro millones, sea dos millones, nosotros vamos a estar preparados para lo que nos va a venir. La agencia señala que más adelante se anunciarán las fechas específicas de postulación y que los beneficiarios deben estar alertas a las estafas. La ampliación de DACA, eso va a empezar en febrero. La acción diferida para los padres, eso se va a iniciar en mayo. Mientras tanto, se le pide a la gente tener cuidado con las estafas, que si a alguien se le ofrece ayuda, que esa ayuda tiene que ser ayuda honesta y competente. Organizaciones de Dreamers dicen que la experiencia con la acción diferida para ellos desde mediados del 2012 ha sido positiva. Tenemos la seguridad y la confianza de que el gobierno va a estar listo porque tienen estos meses para prepararse. Rodríguez agrega que los indocumentados deben tener confianza en que la información se restringirá a su agencia. Esa información se mantiene dentro de esta agencia. Nosotros no somos agencia de deportación ni agencia de investigación criminal. Nosotros, esa información se queda en esta agencia y no se usa por cualquier otro propósito. Para prepararse, la agencia está contratando más personal, ampliando sus oficinas y modernizando su sistema de Internet, donde incluso los potenciales beneficiarios podrán ver con anticipación los formularios necesarios. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.